Hola, soy Francisco Poleo, vicepresidente de la revista Z y quiero invitarlos a que nos acompañen el próximo lunes 6 de noviembre en la Asociación de Prensa de Madrid al primer foro de la revista Z aquí en España. El tema ese día será el rol de los medios de comunicación en la crisis venezolana, no solamente de los medios de comunicación venezolanos, sino de la prensa internacional, que nos han ayudado a develar lo que el sistema dictatorial venezolano trata de ocultar. Como saben, su rol ha sido fundamental y por eso nos acompañarán ese lunes importantes periodistas de la fuente internacional en los más prestigiosos medios españoles. Las citas de 18 a 20 horas en la Asociación de Prensa de Madrid. Acompáñenos.